No nada más la cuestión de decir me separo del cargo y ahí muere, no, se tiene que dar una investigación real, verídica de cómo surgieron los hechos y además que en un momento dado merezca un castigo, pues que lo reciba y además puede ser administrativo, puede ser corporal, puede ser financiero, no sabemos de qué tipo de castigo, pero por lo pronto hay que estudiar, porque no hay muchas personas que tengan acceso en un momento dado a una cuenta de un usuario de Twitter y lo sabemos perfectamente, solo que andemos dando la contraseña a Medio Mundo, entonces ya no es una cuenta real. Entonces, quien tenga en un momento dado acceso a esta cuenta y quien tenga la facilidad de borrar en un momento a un Twitter inmediatamente, bueno, pues no son muchos los personajes. Enseguida, hice un exhorto también para todas aquellas personas que tuvieran Facebook, que tuvieran Twitter, a no darle en un momento de seguimiento a quien en el anonimato y bajo determinados esquemas, pues descalifica a personajes políticos, empresarios o bien periodistas.